bueno para hacer nuestra línea de fondo lo primero que vamos a buscar es la profundidad en la cual queremos el anzuelo vamos a hacer un nudo ciego y vamos a darle cuatro vueltas tres o cuatro vueltas para que quede bien hecho dejando suficiente espacio para después poner el anzuelo esta es la primera parte ahora tenemos que hacer un bucle justo donde acabamos de hacer el nudo ciego y vamos a dar vueltas separando las dos líneas de esta manera ahora el truco del nudo en T es pasar nuevamente y dejarlo al ras para cuando estemos ajustando el nudo queden los dos barriles y formen una T perfecta pero hay que dejar el primer nudo al ras de la línea ya lo ajustamos despacio y listo ahí tenemos nuestro nudo en T que es un nudo super fuerte y que siempre va a mantener el anzuelo alejado de la línea y va a evitar que se está enredando a toda hora ahora lo que tenemos que hacer es simplemente pues hacer un nudo ciego en la punta donde vamos a poner el plomo le damos tres o cuatro vueltas también y ese va a ser siempre nuestro punto de amarre del plomo lo podemos cambiar por uno pesado o por uno más liviano dependiendo de la necesidad que tengamos también a lo largo de la línea podemos hacer más nudos en T y agregar más alzuelos eso ya depende de la cantidad de alzuelos que quieran poner ahora les voy a mostrar como pongo yo el plomo en este caso este tipo de plomo yo no lo amarro no lo hago con un nudo ciego sino simplemente lo paso de esta manera y lo hago dos veces así evito que el plomo se vaya a salir en cualquier momento queda lo suficientemente ajustado y pues si lo quiero cambiar lo voy a poder hacer sin ningún problema eso mismo puedo hacer en la zona del anzuelo les voy a mostrar si pueden estar cambiando el tamaño del anzuelo o si quieren poner un líder de acero dependiendo de lo que quieran en este caso les voy a mostrar como ponerlo de una manera segura sin hacer un nudo que es de la misma manera que yo hice anteriormente y pues quedaría así ahí en realidad yo lo he hecho así y nunca se me ha soltado un anzuelo si no lo desean así pues simplemente podemos hacer un nudo palomar que es un nudo muy fuerte y me va a mantener el anzuelo completamente seguro ya no voy a poder después cambiar el anzuelo pero va a quedar completamente seguro si quieren ver con más detalle como se va a hacer el nudo palomar lo pueden ver en un video anterior aunque creo que por aquí lo pueden observar bien nos aseguramos de que quede bien hecho el nudo y listo a ir siempre en el suelo me va a quedar lejos de la línea gracias al nuente y ya quedaría nuestra línea para pescar en fondo me va a quedar así me va a quedar así me va a quedar así Gracias.